Hola amigos, Luis Somoano y hoy estamos directamente desde Doral Lincoln y queríamos hablarle de los especiales que tenemos este mes. Este mes estamos con el gran especial de auto usado, donde tenemos autos a partir de 1.900 dólares. Si usted quiere una transportación para ir y venir, venga a Doral Lincoln y lo va a encontrar. Si quiere un auto de lujo, venga a Doral Lincoln porque lo tenemos. Camión de trabajo, lo que usted quiera lo tenemos, pero no solo a precios espectaculares. También tenemos el mejor financiamiento para todo el mundo. Si su crédito está malo, ni se preocupe. Si no tiene crédito, no se preocupe. Y si no tiene ni siquiera Social Security, venga a Doral Lincoln y se lleva un auto a su casa. Los esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.